Yo tengo antes, me lo voy a permitir, Aymar, otro dato, 39 mujeres asesinadas. Es que, en fin, Mazarrón se gorbe, es que estamos hablando de una locura que es, entre comillas, hacer compatible un país desarrollado, una democracia consolidada con que nos asesinen por ser mujeres. Al mismo tiempo que abrimos debate acerca de que somos las mujeres, impertérritas nos siguen asesinando. Esto es tremendo. Yo a veces tengo la sensación impotente de que nos metemos en debate, no sé, que nos asfixian a la gente que tenemos cargos públicos y, sin embargo, las cosas importantes funcionan en paralelo. 39 mujeres asesinadas en un país como este. En fin. Y sobre el tema, yo coincido con lo que decía José Manuel, una cosa que he dicho aquí y que la voy a seguir diciendo. Me parece que hacer muchas encuestas todos los días y una, teniendo todavía las elecciones lejos, pues me parece que hemos cogido una moda en este país que a mí no me parece buena. Yo creo que los partidos sí tienen que tener, evidentemente, encuestas para ellos, para orientarse, pero todo esto nos somete... Pero la opinión pública no. No, 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 no. La opinión pública es la que también se expresan las encuestas que tienen los partidos. Yo le tengo mucho respeto. Yo he estado casada con uno de los expertos que hacen encuestas en este país y muy bien y muy buenas, por cierto, es decir, que sé de lo que hablo. Pero, dicho esto, también entiendo, en este caso a esta casa, que se maneje y que maneje sus criterios de trabajo con encuestas. No lo digo en términos para nada negativos. Yo creo que lo he dicho también aquí en algunas ocasiones y esto lo refleja la encuesta que la he estado mirando. El electorado de derecha se está muy movilizado. Se movilizó mucho, incluso, algún electorado que no era suyo con la llegada de Feijóo. Yo también he dicho aquí durante muchas noches, Feijóo se irá desinflando. La política nacional es muy dura. Yo creo que él entiende la política en una especie de plebiscito y de palio, como él ha querido llegar. Yo creo que se equivoca. La política es dura. En la política hay que fajarse. Y luego yo creo que lo que está cayendo es el mito en el que el Partido Popular ha trabajado siempre. Y es que ellos gestionan la economía muy bien y la izquierda no. Ese mito ha caído. Y ha caído, desgraciadamente, porque nos hemos tenido que enfrentar a la pandemia, a todo, a todas las catástrofes encadenadas, teniendo que tomar decisiones de carácter económico y de gestión económica del país, que colocan a nuestro país con la inflación más baja, con los datos de paro del 2008, protegiendo empresas y trabajo en momentos muy difíciles, con el país bloqueado, con la gente confinada, manejando recursos y movilizando recursos en política de Estado verdadero, es decir, de solidaridad profunda, de fraternidad en situaciones muy críticas. Y lo he dicho aquí, y lo habréis oído, supongo que lo recordáis, que la gente tiene memoria y siente al día a día lo que de verdad a ellos les llega. Y luego me alegra de esta encuesta, independientemente de que vea cómo mi partido se sostiene muy bien, a pesar de lo que desgasta una situación de gobierno como esta, que parece que por mucho que nos esforcemos, y algunos de verdad con gran enfado, porque no son estas las formas ni los contenidos que nos gustaría para hacer el trabajo de nuestros cargos públicos, parece que la gente está en un nivel de sensatez y de tranquilidad, a pesar de la dureza de todo esto, mucho más grande que nosotros. Es decir, que tú pones los informativos, coges los medios de comunicación y nos ves ahí haciendo unas cosas, desde luego a mí no, no me gusta participar en eso, pero se ve que luego la gente computa la política de una manera radicalmente distinta. La gente computa por los temas que le afectan, por las cosas en las que se le están ayudando, y por más que queramos inflamar continuamente el debate, la gente es muy consciente de que tenemos delante en España y en todos los países del mundo unos cuadros muy complicados para salir adelante, y demuestran un sentido común bastante importante para entender muchas cosas. A mí esto me da mucho ánimo, pero no lo digo ya de manera partidaria, porque estos son datos buenos para el gobierno y para mi partido, lo digo porque después de la semana que hemos pasado en el Congreso, las dos que hemos pasado, a mí me reconcilia mucho, porque parece que la gente circula por otro lado, viendo, en fin, me han subido el salario, no tengo preocupación con mi pensión, tengo este año la beca, mejor económicamente. Esto a mí me da mucho ánimo, porque me parece que la realidad circula de mejor manera que el microclima de la política, que a veces es insostenible. Yo tengo que decir que el otro día, no sé, me quería hacer un moño con las venas, porque volvimos a oír, Pablo Arán no está allí y José Manuel está en otro parlamento, pero volvimos a escuchar en tribuna el discurso del fascismo puro y duro, no del POS. Volvimos a oír, y estará en el diario de sesiones, que España es una cosa que está por encima de los españoles, por encima de la Constitución que mañana celebramos, por encima de las leyes, por encima de, es decir, en la cabeza del que lo estaba diciendo, que se ve que es el administrador único de esa empresa, que es solo suya y que es lo que sea España. Te entran ganas de abrirte la cabeza y cuando luego ves que la gente valora las cosas con bastante más calma, te reconforta mucho.